hola mis amigos de pesca en edicen primero que nada muchas gracias y ahora les vamos a subir un tutorial cómo poder votar por nosotros a través de tu teléfono y del computador ya vamos a hacer paso a paso para que tú entres directamente ya que mucha gente que como yo me costó mucho para poder votar por mí cuando recién empezamos esto ya así que no les voy a mostrar un videito paso a paso cómo hacerlo para poder apoyarnos vale amigos muchas gracias y tenemos hasta el 4 de octubre para poder seguir sacando este proyecto adelante ya te agradezco tu voto de corazón amigos míos por seguir mostrando todo lo que es bonito acá de la patagonia y nuestras capturas de nuestros hermosos salmones y estas especies hola mis amigos de pesca en edicen en este momento les voy a mostrar cómo se hace el tutorial para poder ingresar a la página de pesca en edicen y apoyarnos ya amigos míos en este momento está el vídeo que ustedes están viendo que les llegó cierto correcto de ahí apretan descripción del vídeo ya y ahí suben y ahí está el link para que puedan apoyarlo a nosotros ese es el link que le hablaba yo igual hay mucha gente que lo apoyó con el con el me gusta también está bonito muchas gracias pero el que lo ayuda a nosotros es el link que este apretan directamente y pasan a direct no tienen que hacer nada más que llegan directamente para votar por nosotros ya amigos míos y así lo pueden estar compartiendo tanto por el whatsapp ya lo pueden estar compartiendo por facebook también y twitter ya amigos míos vamos a enfocar un poco más el teléfono ya ahí ya y entonces llega y aprieta me gusta y ahí entran a google ya pueden entrar por google y pueden votar por twitter también ya y ahí entra en su correo y le va a salir un color verde y votas por pesca en edicen y le dan like eso para que puedan votar por nosotros ya y si lo pueden compartir mucho mejor todavía con todos sus amigos así lo pueden ayudar y y seguir adelante con esto ya muchas gracias amigos ya amigos míos y en este vídeo también que estamos haciendo el tutorial también va a ir el link para que puedan votar también directamente por pesca en edicen ya amigos míos hola amigos de pesca en edicen en este momento lo vamos a mostrar cómo es el tutorial en el computador para poder apoyarnos a nosotros con él con él con él me gusta vale pero este va a ser directamente para para votar apretas el videíto cierto ya ingresas al vídeo correcto te vas a la barra bajas un poco correcto y aquí están la descripción del vídeo y este es el link que tenéis que apretar esa barrita azul que está acá cierto apretan aquí ingresan directamente a la página de pesca en edicen ya y lo mismo bajan un poquito con la barrita que está acá al lado ya y aquí posteriormente se me fue y aquí lo pide y quiere un me gusta correcto se me fue un poco la pantalla hacia arriba vamos a levantar un poquito y puedes votar a través de google o twitter ya apretando google te va a pedir tu correo está medio lento este muchacho pero te va a salir ahí tu clave de tu correo lo ingresas lo confirmas y ahí recién tú puedes votar por nosotros y te va a salir un te va a salir un una votación por pesca en edicen en color verde apretando ahí ya tú estás ayudando a nosotros ya amigos míos eso muchas gracias igual y gracias por tu apoyo